Hoy está con nosotros Aitor Ocio. Arrasa al león, Aitor. Arrasa al león. Sé que hay mucha gente ahora mismo que está diciendo pero, 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 qué hombre tan maravilloso, el yerno perfecto, me han dicho a mí. Aitor Ocio es el yerno perfecto. Pero hoy vamos a hacer un poco balance de tu vida. Una trayectoria en el fútbol muy dilatada, empiezas en el Alavés, con 18 años llegas al Club Deportivo Ahorrera. Bueno, ¿cómo son esos principios? ¿Tú te imaginabas en algún momento, voy a ser un león del atleti? No, bueno, reconozco que alguna vez lo había soñado, ¿no? Y efectivamente se hizo realidad mi sueño, pero, pero nunca, nunca pensaba, ¿no? Yo, yo me divertía, yo jugaba porque realmente me divertía y lógicamente por eso acompañaba, ¿no? Mi carrera en esos primeros años con mis estudios, porque yo no tenía del todo claro que podía llegar. Humanidades Empresa, aquí, precisamente aquí en San Sebastián, incluso luego en la época del Sevilla, el primer curso de Magisterio de Educación Infantil. Ah, mira, mira. De los niños. Ay, los niños, la niña de tus ojos. No sé, que está aquí. Luego hablaremos de ella. Hemos hecho un pequeño reportaje. Por si acaso hay alguien que no te conoce para que te conozca. Mira. El sentimiento es muy fuerte. A ver, Aitor, ¿qué te pasa? Si eres deportista, empresario, modelo, tienes dos copas de la UEFA, una Supercopa de Europa, otra de España y una Copa del Rey. Sé que después de tantos días. Me iba a costar menos, pero... Pero si eres joven, guapo, atractivo y las tienes loquitas, ¿por qué lloras? Perdóname. Venga, que vamos a conocerte un poco de cerca. Lo mejor en estos casos es preguntar a la gente cercana. Tu hermana Maya, por ejemplo. Era gamberrete. Bueno, también era guaperita. Entonces eso le abría muchas puertas. Y donde iba las tenía todas locas. Tienes un motivo de estas cosas, no... Bueno, tímido, tímido, tampoco. Que en tu época de futbolista no te costaba nada quitarte la camiseta para enseñar la tableta. Quisiera haberlo hecho más fácil, pero... Si es que tantas horas de gimnasio, hay que lucirlas. Claro que sí. Tengo abierto el teléfono, pero no me llamo nadie. Desde chiqui, luego en los terrenos de juego, ya apuntabas maneras como guaperas. Un sueño y podía estar aquí. Y así acabaste. De portada de revista. Aunque siempre digas que tu timidez te impediría desfilar en una pasarela, con las cámaras no se te da tan mal. León, rojiblanco, guerrero hasta la médula, cumpliste tu sueño de triunfar en San Mamés. Y también en Vitoria, Eibar, Pamplona, Albacete y Sevilla. Solo dar las gracias a todo el Sevilla. Sí, y por si todavía no lo habían descubierto, ocio también es un poco llorón. Pero es que, Aitor, te las buscas. Ni los grandes Cobase y Copandiani pudieron contigo. Claro, luego pasa lo que pasa. Lo que está claro es que la afición te demostró que te quería. Y tú, tú también se lo demostraste. El sentimiento es muy fuerte. Seis minutos de llanto frente a las cámaras marcaron tu adiós a los terrenos de juego y tú, hola, una nueva vida como empresario. Porque la vida después del fútbol también puede ser maravillosa. Hombre, y también lo es, porque te han servido también tus estudios de empresariales. Luego vamos a hablar de tus múltiples negocios, pero me gustaría que me comentaras esa despedida. O sea, qué duro, después de toda una vida, dedicándote al fútbol. Bueno, o sea, más que dura, emotiva. Porque yo tenía claro que había llegado el momento. Había unas circunstancias personales muy determinadas que hacían que esa era la decisión. Era momento de finalizar o poner fin a mi carrera como futbolista. ¿Tecisiones personales a qué te refieres? Bueno, unas circunstancias muy concretas y tenía un marco y, bueno, pues lo tenía muy claro que debía ser así. Además de eso, yo tenía, bueno, pues había desarrollado en ese tiempo esas inquietudes profesionales y personales que, bueno, pues de alguna forma podían florecer o aparecer ahí, ¿no? Lógicamente, mis estudios quedaban muy atrás y no tenía experiencia en el sentido, pero sí la inquietud estaba, ¿no? Sí, tenías un objetivo. Ese lado emprendedor empezaba a salir y quería disponer mi tiempo para ello, ¿no? Para esa otra parte profesional y para la personal, pues de otra manera. Y en todo este tiempo en el fútbol, ¿hay alguien que digas, jo, pues esta persona me ha marcado, me acuerdo especialmente con cariño de esta otra? Pues he tenido la suerte de estar en muchos, en varios equipos, muchos vestuarios, he conocido a grandísimos compañeros, hoy grandes amigos. Hay una etapa que yo creo que siempre está por encima y es diferente, ¿no? Pero esa etapa, esos primeros años en la Urrera fueron muy especiales, ¿no? Y tenemos un gran recuerdo de esa etapa, ¿no? Sí, sí. Sí, era el fútbol de una manera diferente, nada que ver al fútbol profesional o el fútbol de élite donde intervienen otras cosas, que también he tenido grandes y buenos amigos, ¿no? Pero esa es una época muy especial. Mira, 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 mira qué pasa en la Urrera. Mira. La promoción en la que participó Aitor fue una promoción increíble, porque se unía la calidad técnica, la calidad humana, el esfuerzo de sacrificio, la solidaridad. Sufrimos en nuestras carnes y en nuestro espíritu la pérdida de Asiera Aguirre, para nosotros nuestro querido Chiqui. Cándido Arroyo, el entrenador del que fue entrenador de la Urrera, ¿no? Sí, sí. También hablaba de un compañero que perdisteis, de Chiqui. ¿Te emociona ver estas cosas? Joder, pues son, efectivamente, son muchos recuerdos, ¿no? Y es el fútbol, como digo, el que ahora estoy disfrutando de otro lado, ¿no? Como padre, y es el que me recuerda a todos mis comienzos, ¿no? Esos campos de arena, pues donde era toda ilusión, ¿no? Efectivamente, tuve luego la suerte y la fortuna de hacer una carrera como futbolista y estar muchos años en primera división, pero yo creo que al final el origen es lo que a uno le marca, sobre todo, ¿no? Sí, por eso luego ya, bueno, aquí en el Athletic es donde juegas, donde finalmente te despides. Muchos recuerdos y un reto. ¿Te atreves a jugar conmigo al futbolín? Me atrevo. ¿Te atreves? No me atrevo a ganarte, pero a jugar. Hombre, yo soy malísima, ¿eh? Yo soy malísima, ¿ya te lo digo? Que, a ver, vamos a elegir... Bueno, es que son del Athletic y de la Real, así que... Ah, bueno, bueno, sí, 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 no me he dado cuenta, por Dios. Yo que soy muy cuana, pues tendré que ponerme aquí, ¿no? Bueno, bueno. Oye, tú... O la ves, ¿no? Ahora también nos puede valer. Ahora aquí estos futbolines ya son... ¿Esto cómo se hace, eh? ¿Estás así? Yo creo que tenemos por aquí, ¿eh? Madre mía, qué estilo... Oye, mientras tanto, voy a ver si consigo seguir haciéndote la entrevista, porque va a ser complicada. Ya sé que Bertín Osborne esto lo borda, pero no es el caso. Bueno, hablamos de... Hablamos de... Sí, hablamos de tu familia. Yo decía, la niña de tus ojos, todo por ella. Sí, pues hombre, efectivamente, yo creo que ya no hay nada. Después de ese 1 de agosto de 2006, mi vida cambió, y cambió de una manera, yo creo que para siempre, ¿no? La escala de valores de uno, pues bueno, se modifica. Y cambia, cambia. Y a partir de ahí, pues bueno, todo es en torno a relación, ¿no? O todas mis decisiones y pensamientos por el bien de ella, por su bienestar. Oye, ¿y te molesta? Porque claro, tú eres un personaje público, tú estás expuesto y por ende también ella. ¿Te molesta que se metan, que hagan comentarios sobre ella, que se metan en su vida privada? No, me considero creo que respetado en el sentido. Entiendo que puede haber opiniones para todos los gustos, ¿no? Pero, bueno, a veces no me gusta tanto cuando juzgan sin conocer o sin saber, ¿no? Más allá de algo que pueden ver o de una imagen, ¿no? O un pensamiento. Creo que realmente me preocupa, de alguna manera, que puedan pensar los que realmente me conocen. Y eso tengo muy claro, que saben cómo soy. Lo de fuera, en líneas generales, considero, recibo el cariño de la gente y al final, y sobre todo el respeto, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿no? Más allá de lo que uno pueda pensar y podamos coincidir en una opinión, pero respetámonos, sí. Estamos hablando aquí del futbolín, claro, con un futbolista, ¿qué vamos a hacer? Pero tú te has dedicado a un millón de cosas. Has sido modelo, imagen de marca. ¿Te has llegado a subir a una pasarela, verdad? Solo una ocasión. Solo una ocasión. Solo una vez, solo una vez. ¿Y por qué no? Porque, vamos, físico tienes... Creo, claro, o sea, yo cuando era futbolista, era futbolista, y ahora, pues, como digo, después de padre, pues, bueno, me dedico a mis empresas. El tema de la moda, el tema de la publicidad, es algo siempre secundario y circunstancial, ¿no? Puntual. O sea, mi vida nunca fue en torno a eso, ¿no? En algún momento tenía esa propuesta, no quería perder mi perspectiva, ¿no? De vida o modelo de vida que yo había elegido. Había tomado una decisión y había puesto punto y final a una carrera, porque tenía muy claro dónde quería estar y permanecer. Entonces, yo no quería desviar. Esta parte o esta vida de la publicidad implica una serie de cosas, ¿no? Yo no estaba dispuesto y solo es, como digo, en cosas muy concretas, ¿no? Muy puntuales, ¿eh? Y están dentro de mí y no permite la agenda. Sí, con tus relojes, bueno, y también, es que claro, tú dices, ¿no? Yo no me voy a dedicar a esto. Pero es que los grandes diseñadores se te han rifado. Por favor, que venga este chico aquí y que desfile para nosotros. ¿Cómo decir que no? No, me digo, bueno, es que al final, creo también, me considero un privilegiado poder ahora tomar decisiones, ¿no? Yo creo que al final, aparte, ha habido muchas cosas buenas en el fútbol, en esa etapa, pero yo creo que el privilegio de una persona es poder decir hasta dónde y dónde y cuándo, ¿no? Y creo que eso, pues, me lo he podido permitir. Por eso me considero muy afortunado, ¿no? Todo el mundo puede decidir dónde quiere ir. Entonces, como digo, pues, cuando hay algo que realmente está cuidado, está bien, y yo me lo puedo permitir, lo puedo compaginar, pues lo hago. No es, nadie me ha rifado, ni mucho menos. Que no, oye, mira, es que me están tímidos por el venganillo. Y dices, ¡qué tímido es! ¡Pero qué tímido! Y si me todo lo que tú quieras, pero tímido, te puedes a tímidos, ¿verdad? Bueno, forma parte de, es mi manera de ser. Con el tiempo, pues, intento ir ganando confianza y a veces puedo parecer mucho más seguro de lo que realmente soy, ¿no? Pero sí, soy tímido y eso va en... Va en tu adentro. A veces me gustaría no serlo tanto, pero... Oye, en todas esas imágenes que estamos viendo, estamos viendo con el torso al descubierto, el torso desnude, estamos viendo un montón de tatuajes. ¿Cuántos tienes? O sea, que el número no sé. Ahora tengo hora dentro de poco para otro pequeñito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de qué va a ser? Bueno, lo cuento. ¡Una primicia, hombre! ¡Una primicia! No, va a ser la firma de... ¿Ah, sí? De tu niña. Sí, sí, sí. ¡Ah, qué bueno! ¿Dónde te lo vas a hacer? Yo creo que tengo... Todo lo que me he pintado, por decirlo de alguna manera, tiene algún significado, así una etapa de mi vida o es algo, ¿no? Y bueno, pues hacía tiempo que no me he pintado y dije, bueno, pues ahora voy a hacer algo. ¿Dónde lo vas a poner? Ahí estamos pensando el sitio entre los dos. Todavía no lo tenemos claro. ¿Cuáles son tus opciones y cuáles son las suyas? No, no son muy complicadas. Todavía me queda parte del brazo. Todavía no te... Oye, tengo entendido que uno de ellos tiene un significado muy especial por la familia, ¿no? Por las hermanas. Uno de esos tatuajes. Sí, sí. Este en concreto que tengo aquí en el antebrazo. Que me has venido muy arropado. En este plato, pues sí, pues sí, es que tenías que traer una camisita o algo un poquito más. Sí, pues este efectivamente, bueno, pues están ahí los nombres de mi familia, de mis padres, de mis hermanas, simulando un poco una rama y luego unas flores con las que yo de alguna forma también me identifico, las tres de los tres hermanos. Pues sí, o sea, para mí es algo muy importante, ¿no? Para mí tener esa referencia y no perder a veces en esta vida que llevamos o, ¿no? El ritmo. Te hace perder un poco, te puede hacer perder la noción de... La perspectiva. Y yo creo que para mí eso siempre es importante, ¿no? Los valores que había adquirido de niño y joven, la educación que me han dado y luego pues tener cerca, ¿no? Modelos de mis hermanas como madres, como trabajadoras, como... No sé, sí que es importante para mí. Es bonito, es bonito. Bueno, y estabas viendo que claro, tú moldeas tu cuerpo, gimnasio y también los negocios que tienen mucho que ver pues con la salud y también con la estética. Cuéntanos. Sí, de alguna forma mi vida está basada ahí en el deporte, ¿no? Y me parece una... es importante sentirse bien, cuidarse por dentro y poder cuidarse por fuera. Entonces, a la hora de dirigir ese lado empresarial o emprendedor mío, pues era mucho más fácil para mí vender una idea o dar forma a una idea en este sentido que en cualquier otro, ¿no? Tienes tres centros. Sí, sí. La hora que ha sido un poco tiempo, a veces pienso que demasiado, me gusta. Tienen una cierta vinculación entre ellos, pero sí, inicié con Clínica NAO, que es una clínica de cirugía y medicina estética y nutrición. Posteriormente, implementé FITESPORT, que es un área de entrenamientos personales, que está en Vitoria y por otro lado en Bilbao, que en el caso de Bilbao está dentro de la propia clínica, ¿no? Porque como decía, pues se pueden establecer muchas sinergias y luego está ahí, ¿no? Un spa oriental, una idea, eso que espero que un día puedas... Pues ojalá, ojalá, porque esto es muy estresante. Esto de la tele ya lo sabes tú que es muy estresante. Sí, varias cosas y mi vida. Te voy a invitar a que cuando te pongas el nuevo tatuaje de Naya, venga, si nos lo enseñes, ¿vale? Y ahora te voy a pedir un favor. Déjame meterte un gol, anda. Venga. Venga, va. ¡Uy! Pero qué poco arte tengo, Dios mío. Venga, otra. Otra. Madre mía. Igual nos dan aquí las uvas, ¿eh? Luego hay un teleberry y eso. O sea que... Ya me lo meto yo, ¿no? Bueno, 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 bueno. Venga. Aitor, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos y esta es tu casa. Muchas gracias. Que tengas el nuevo, sea donde sea, te invito a que nos lo enseñes. Muchas gracias.